El tercer tema en la suma de los mejores a Daniel Samper Ospina. Inmediatamente se vino una avalancha de tweets y de mensajes por todas las redes sociales en contra de Álvaro Uribe Vélez y obviamente una solidaridad gremial, la de comunicadores, periodistas. Una solidaridad bogotana, capitalino, bogotano. Muy bien, ahí ya estamos llegando, estamos entrando. Una solidaridad de comunicadores, periodistas, columnistas, opinadores apoyando a Daniel Samper Ospina. La compañía que lo apoyó fue Ana Cristina Restrepo, periodista de Blue Radio. Ah, y Darío Arizméndez, ¿Dario Arizméndez ya es bogoteño o antioqueño? Es bogoteño, pero de origen antioqueño. Bueno, ¿ustedes qué piensan de ese Richie Rafe? Yo hago mi planteamiento al final, que lo tengo muy claro, pero quiero escucharlo a ustedes. A ver si de pronto me levanto como ahorita. Yo estoy absolutamente convencido que eso hace parte del espectáculo. Tan dudoso es y ha sido el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, tan dudoso, obviamente, como tan rayando ya con la grosería Daniel Samper Ospina. Yo creo que soy un tipo que... ¿Libre pensador? No, a quien me gustan los adjetivos, tengo que admitirlo y tengo que hablar también pianito porque a mí también se me ha ido la mano en adjetivos y en calificativos para referirme a fuentes y a personajes, pero yo creo que a Daniel sí se le va demasiado. O sea, ya Raya es como con el ataque a la dignidad de la persona. O sea, cuando entonces involucra lo de Paloma Valencia con su chachita... Eso no es parte de un debate. Cuando le dice a Fabio Valencia Carentiña... Eso, sí, sí. Cuando ya ridiculizó, cuando... Bueno, o sea, ya hay una cosa que ya Raya... Eso ya no es... Queda ya con el mal gusto. Entonces, en la capital de la República, donde solamente hay civilidad, porque a veces creen que... Como unos montañeros. Como unos montañeros. Creen que tienen la palabra dicha y revelada. Entonces, creo que ahí sí hay que tocar el tema político. Sin embargo, despojándonos de cualquier calificación de lo que hace el uno y hace el otro, yo creo que eso sí hace parte más como del espectáculo. Y me parece supremamente habilidoso Álvaro Uribe cuando intenta convertir esa misma polémica en un asunto regional. Porque ha estado limpiando para medio de espirtuar porque Daniel lo puede denunciar por injúrica alumna. Sí, claro. Entonces, Álvaro Uribe ha manejado el tema queriendo decir que es contra los antioqueños. Que este... Ustedes saben que los antioqueños... Claro que Daniel Samper se ha atacado mucho a Antioquia. No. En las recientes columnas, cuando habló de Belén de Baja Irá, ¿y metió con todo el mundo aquí? No, por supuesto. No fue solamente con Uribe. Pero yo no creo que sea Antioquia. Es que el origen... Yo creo que es la postura tanto de la gobernación y lo que ha pasado con el debate limítrofe que se ha presentado ahí. Yo no creo que sea con Antioquia. Lo que pasa es que las redes sociales pueden con todo. O sea, Facebook puede con todo. Eso reina la anarquía ahí. Y reina también la basura. Y la gente... No, por supuesto. Y la gente hace un comentario que le viene desde las entrañas del corazón y a veces se extralimitan en sus conceptos. Entonces, tampoco... Yo creo que todo tiene que ser con beneficio de inventario. A mí, personalmente, que se den sombrillazos. O sea, Daniel, que se den... A mí me gustaría un pleito grande porque eso hace parte de la picaresca. Juan Carlos. Yo en distintos medios de comunicación, en radio y en redes sociales, yo he sentado mi posición frente al tema. Es una opinión personal. Ya ustedes mirarán si la reciben o no, pero es mi opinión. Los periodistas y los opinadores no estamos para ser militantes políticos. Cuando el periodista es militante político, pierde la credibilidad, pierde la imparcialidad, pierde la independencia. Lastimosamente, en nuestro país, es muy fácil ver periodistas que uno dice, este periodista es de derecha, este periodista es de izquierda, este periodista es de centro. Y pienso que cuando uno ya lo ubican políticamente... Entonces, ¿qué pasa? No es lícito. Es lícito, pero el deber ser del periodista, el periodista ya tener como una especie de... Puede opinar. ¿Estás muy universitario? No, muy universitario Rubén, pero déjame terminar la idea que ya tuviste tu espacio también y bastante largo que hablaste. Entonces, cuando Daniel Samper empieza una pelea con Álvaro Uribe Vélez, él sabía hacia dónde iba. Yo para hacer periodismo y para opinar y para ser interesante no necesito meterme en la vida personal del otro, ni tocar la intimidad del otro. Ni tengo que meterme con una bebé, ni tengo que meterme en esas cosas para ser... Lo que pasa es que como ahora es youtuber también y él quiere llamar la atención, pues claro, la mejor forma de vender es hacer morbo y es la espectacularidad y meterme con las cosas personales. Pero eso está bien. Hace algunas semanas cuando empezó esa discusión y empezó a escribir esas columnas, yo le dije a Roger en Gran Ciudad y en Sinergia Informativa de Radio, le dije, esto va a terminar mal. Va a terminar mal porque Álvaro Uribe Vélez no es una perita en dulce, contesta maluco, también es arbitrario en muchas cosas, pero uno cuando está... Él no es un abuelito. Él no es, sí. Pero cuando uno está opinando en un medio de comunicación también tiene que tener como unas medidas, hay unos topes. Y creo que en el caso de Daniel Samper, como lo rodea la prensa bogotana y es el periodista del fin que todos lo rodean, porque entonces... Claro, ya le empezaron a decir, bueno, ¿y usted por qué publicaba fotos de menores de edad desnudas en la revista Soho? Ah, entonces eso sí no le gusta. No, pero la revista Soho ha aclarado, y ha sido contente que las chicas excedían los 14 años de edad y además tenían el consentimiento de sus papás. Sí, bueno, está bien. O sea, ¿tenía más de 18 años de edad entonces? Pues yo creo que ya ha pasado en la calle sola, pero tenía más de 14. No, lo que pasa es que cuando usted tiene más de 16, ya usted tiene más de 14, se puede hasta casar. Y no necesita autorización de los padres. Pero de todas maneras... No, de todas maneras... Solo saben el derecho, Roger. No, pero una persona de todas maneras... ¿Y el código? No, pero menor de edad sigue siendo menor de edad. A los 18 años para abajo. No, eso está claro. Está claro, pero para ciertos eventos... Embarase a una niña de 17 años, 9 meses, 14 días. Pero con el consentimiento de los papás... Ahora, para redondear entonces la idea, hay libertad de prensa. Yo creo que en Colombia todavía hay libertad de prensa. Si uno lo compara con Venezuela, en Colombia todavía hay posibilidades de hablar y lo estamos haciendo de hecho. Pero periodistas y opinadores tenemos que entender también cómo hacemos las cosas. A veces provocamos innecesariamente y nos metemos en la intimidad. Las noticias no tienen que tocar la intimidad de las personas. Pensaría yo... Esa es mi opinión. Rubén dice que no, que todo es válido. No, no, no. Todo es válido. Para mí no. Eso no le estoy diciendo yo. Yo tengo todavía un poquito de vergüenza. Eso no le estoy diciendo yo. Pero eso es lo que le voy a interpretar. Lo que quiero manifestar... Y usted está sacando mucho ese español. Lo que quiero significarle a usted, mi querido amigo, es lo siguiente. Vea. Lastimosamente, gustenos o no, no es un asunto mío. No, es la realidad. La palabra independencia en periodismo solamente existe en las facultades de comunicación. Fuera de ahí, es un asunto recontrachimbo. Muy bien. Perdóneme. Sí, claro. Porque todos dependemos económicamente de... Ahora, ahora, el grado de... No me lo dejes así. El grado de convicción de trabajo periodístico ya sí tiene que ver con el sujeto y con el personal. Y es personal. Y hay que reconocer que hay periodistas que somos muy desesperados. Bueno. Ay, hombre, Rubén. Lo importante acá... Empezaste bien, terminaste mal. Me toca a mí, señores. Me toca a mí. Muchachos, aquí yo sí soy académico. Hombre, existen principios básicos de nuestra actividad periodística. De lo mismo. Que es uno de ellos, la verdad. Hay que buscar la verdad a toda costa. ¿Qué tal que no? Independencia, que no es posible y que no es real, pero hay que buscarla en lo posible. Por lo menos de pensamiento. Interés general. Bienestar para todo mundo. Que lo que hagamos realmente no sea pensando en el interés de un puñadito, sino en el interés de todos. Entonces, existe aquí en nuestro país, ustedes lo dijeron ahorita, el plurito entre nosotros que tenemos que defender a toda costa la libertad de prensa, la libertad de expresión. Porque además es constitucional, cierto, artículo 20 de la Constitución. Pero, y otros derechos fundamentales que están ahí también en la Constitución Política de Colombia. El derecho al buen nombre, el derecho a la ingenuidad, de la privacidad, del debido proceso. Esos derechos no cuentan. ¿Dónde quedan pues? Entonces, tiene que haber. Hay, constitucionalmente hablando, incluso hay una sentencia que es la 592 de 2012, que habla de un derecho fundamental preferente. Por sobre todo, el derecho a la libertad de expresión es preferente. Pero, terminan diciendo la sentencia que, por más preferente que sea, a la hora de sopesar los derechos aquí a la mano en la Corte Constitucional, pues va a tener mucho más peso el de la libertad de expresión. Pero, que tenga límites, que tenga responsabilidad. Que no sea una licencia para acabar con todo el mundo. Que no sea una patente de corso para difamar, para injuriar, para calumniar. Porque, lamentablemente, se está utilizando como patente de corso para hacer todo eso. Para hacer todo el daño del mundo. Entonces, llega un momento en que se obliga a tener mucha responsabilidad. Si es información, es una cosa. Si es que la cual es la información, es que es la opinión. Claro que sí. La información es lo que te va a ver con la noticia, con los hechos. Y la opinión no solamente es un juicio de valor ahí. Y para opinar hay que tener pruebas. Y hay que tener elementos. Elementos, porque también si yo opino. Ahorita lo dijo Rubén. Me enredo. Vea, yo digo esto, y es una opinión de él, pero la debe tener más sustentada. Porque si no, estamos en un estado social de derecho. ¿Dónde la ley? Vamos a la expresión del principio. La ley es la ley, muchachos. Constitucional y legalmente, nosotros tenemos que someternos. Y si Rubén, injuria, calumnia, está cometiendo, y se le demuestra que realmente está calumniando a alguien, que le está diciendo, ¿qué voy a decir?, delincuente, lo que sea en específico, estafador, que está tipificado en el Código Penal Colombiano, y ahí es donde se calumnia, porque se le acomoda ese delito a esa persona, es porque tiene pruebas. Y si no es una calumnia, y entonces tiene que responder penalmente por ello. Entonces, ahí es donde está la exigencia que debemos hacernos nosotros mismos. Pero ojo, no solamente para los periodistas, también para los políticos, y aquí queda también Álvaro Uribe Vélez y todos los que utilizamos las redes sociales, porque ya no estamos hablando solamente hoy en día de los medios de comunicación tradicionales, no estamos hablando de las grandes empresas de comunicación y de periodismo del país, estamos hablando de las redes sociales que también tienen una exigencia grande para cualquiera. Y Álvaro Uribe Vélez y cualquiera persona tiene que manejar la información o las opiniones que emitan por las redes sociales de manera responsable. Si tiene como demostrar que lo que está diciendo ahí es veraz y es imparcial en caso de la información, o que su opinión, no obstante lo que crea, está sustentado, pues lo hace. No vaya a ser que le pase lo que le pasó a un muchacho por allá en el Valle del Cauca, que le dijo rata a un gerente de MCALI y estuvo en prisión 19 meses. O lo que le pasó al muchacho aquel que incitó a asesinar a Jerónimo, el hijo de Álvaro Uribe Vélez, estuvo privado de la libertad, porque a través de las redes estuvo supuestamente muy altanero él, incitando a la violencia y a la muerte de una persona. Ahí está. Entonces, esa es mi opinión al respecto y simplemente un comentario final para que lo ponga al próximo corte, cortico sobre ese tema, Rubén. No en vano en su momento el también aspirante a la presidencia de la República Germán Farras Lleras quiso patinar en el Congreso de la Ley Lleras para regular las redes sociales. No, él quería acabar con programas como La Luciérnaga, programas de humor... Claro, pero no... Ah, no, no, eso fue Augusto Posada, perdón. Que también le dieron sus sobrerazos... Quería ponerle... O sea, ahí la dinámica de las redes sociales, pues hombre, hay que acudir al respeto personal de la gente. Sí, hombre, no, pero... Y hay mucha gente que, lastimosamente, es muy apasionada, pierde el horizonte y se le van las luces, como se dice. Otro ejemplo, por ahí hubo un señor que estaba en el exterior agitando asesinatos... Ah, claro. Y también se metió en otro rollo... No, se metió en un encartado... Hasta la Interpol... En Perú, en Perú. No sé qué, un colombiano que estaba en el exterior... Sí, 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 en Perú. ...hablando paja y se... Ah, lo empapelaron. Gente apasionada que no mide las consecuencias y ahí yo creo que sí ya tenemos un poco... Exactamente. Vea, yo tengo un comentario, mire, yo he analizado un poco lo que hace Daniel San Pedro Espina y, por ejemplo, hace algunos meses, cuando hubo una marcha del Centro Democrático, él se fue con Blado a incitar a la gente en la marcha. Mire, bueno, si uno es periodista, no tiene que tener un sentido común y saber que los que estaban haciendo la marcha del Centro Democrático tienen todo el derecho de protestar y si yo me voy a incitarlos allá, pues lo más probable es que me saquen de la marcha. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos lo hicieron con esa intención para después montar el video y tener un montón de seguidores. Cuando yo voy a hacer una noticia o voy a dar una opinión, a la gente que le interesa si la persona tiene una... si físicamente tiene algún defecto, o sea, ¿yo para qué me tengo que meter en esas cosas si eso informativamente eso no aporta nada? Pero como eso vende... ¿A quién le importa, por ejemplo, la identidad sexual de Fajardo? Exacto, o que si Uribe anda con unas chanclas crocs y con pantalón de lino. Bueno, pues, ¿eso qué relevancia tiene? Y yo quiero terminar recordando a Abelardo de la Espriella, quien estuvo incitando a asesinar a Nicolás Maduro para que de esa manera se acabara la crisis que existe en Venezuela. Se devina también el mundo. El director del periódico, el Heraldo en Barranquilla, le dijo, aquí no escribe más. Exactamente. Aquí no escribe más. Su columna dejó de existir en el Heraldo Barranquilla. El Heraldo Barranquilla, el periódico más leído en la costa, claro. Un gran abogado, prestigioso abogado, para algunos no santo de su devoción, pero en todo caso es un reconocido abogado. Él es farandulerito, es farandulero. Pero reconocido abogado y en todo caso queda demostrado ahí, muchachos, que por lo menos exigimos lo mínimo que sea respeto. Y eso exige un poquitico de responsabilidad en cualquiera de los medios. Los medios tradicionales y las redes sociales. Pero es que Roger, yo exijo algo aquí. Aquí Rubén dice que él sale muy apretadito. ¿Cómo así que sale muy apretadito Abelardo de la Espella, Rubén? No, no, es que es la moda. Muy pitillo, muy pitillo. Como el contralor, que anda muy escondido. Muy apretado. Muy bien, vámonos a dar unos mensajes y ya retornamos con el último bloque de la Suma a los Mejores. ¡Gracias!